Entregar un mensaje de movilidad segura a los estudiantes de décimo y undécimo grado con el fin de contribuir a la disminución de la accidentalidad fue el objetivo de esta cuarta feria de movilidad segura. Nos encontramos hoy acá en la institución educativa José María Camposerrano la cual realizó una convocatoria desde la feria de orientación profesional. ¿Cuál es la idea? Aprovechar este espacio, esta convocatoria masiva para entregar un mensaje de seguridad vial a nuestros jóvenes de los grados décimo y once quienes ya se acercan a una movilidad segura, ya inician como actores viales relacionándose con los demás actores viales dentro de la vía. La intención de este espacio es vincularlos e invitarlos a ellos para que tengan actitudes seguras con respecto a la movilidad para que respeten las señales de tránsito, para que hagan uso de los elementos de seguridad. Alrededor de 600 estudiantes participaron de la feria quienes aprendieron y tomaron conciencia de su papel como actores viales en la carretera. Me pareció muy importante lo que hizo la Ruta del Sol porque nos enseñó también los respectivos elementos que necesitábamos para la movilidad vial nos enseñó también los puestos que hay, nos enseñó el número de teléfono por si hay una emergencia también con la Policía Nacional nos enseñó los elementos que tienen ellos para capturar también a las personas. Yo creo que la articulación que se ha hecho con la Ruta del Sol la señalización, la seguridad vial que tiene la Ruta del Sol es magnífico. Se ha reducido mucho la parte de accidentalidad por el sistema que tienen de señalización. Los docentes también resaltaron la importancia de realizar estos encuentros con los estudiantes. La Ruta del Sol está haciendo en esta comunidad de Agua Chica con el ánimo, con el propósito de informarle a la gente, de ilustrarle, de educarla para que sepan comportarse en las diferentes vías como es correcto. A través de estas ferias de movilidad segura y de las diferentes estrategias de la concesionaria Ruta del Sol se sensibiliza a los estudiantes y a los demás usuarios acerca de las medidas que deben tomar para el cuidado de su vida en relación con los vehículos y asimismo con los demás actores viales que se movilizan sobre la vía.